El cáncer sí se vence. Yo vencí el cáncer, con la gloria de Dios. Sí se sale, sí salimos adelante, con el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos, de los médicos. Vencí mi cáncer, gracias a Dios, fui sanada. El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a mujeres y hombres, aunque la mayoría de casos se detecta en damas mayores de 40 años. Este cáncer es uno de los más comunes en las mujeres. Médicos y pacientes explican que es curable cuando se detecta en estadio temprano. Resaltan la importancia de que las damas se realicen el autoexamen con cierta regularidad. Una de cada ocho mujeres generalmente es diagnosticada de cáncer de mama. Y además de eso, es una de las primeras causas de muerte, ¿verdad?, en la mujer por cáncer de mama. Generalmente cuando se hace el diagnóstico precoz en una paciente, la sobrevida aumenta hasta un 90%. Es muy importante entonces, como tal, estadificarla en edades tempranas o en estadios tempranos, ¿verdad?, para hacer este tratamiento totalmente curativo. Librarse del cáncer es posible, pero la clave es atacar la enfermedad en estadio temprano y no desmayar emocionalmente cuando asume enfrentar esta patología. Aunque el cáncer de mama es de los más comunes, también es uno de los que tiene alta probabilidad de cura. Que cuando nos diagnostican un cáncer y que no se decaigan, porque nosotros... Sí tiene cura. Sí tiene cura. Y aquellas personas que están muy, muy, muy desanimadas, de que no encuentran qué hacer, levántese y luchemos por nuestra vida, que el cáncer sí tiene salvación. Médicos explican la importancia de explorarse con el autoexamen, pero también recomiendan estudios especializados que permitan diagnosticar un posible tumor maligno en su fase inicial, que podría curarse incluso solo con una cirugía. Generalmente en los estadios avanciales es cuando la lesión es menor de 2 centímetros, por eso lo importante es la tomografía. Porque el examen físico nosotros lo podemos palpar un nodulito, una pelotica, por lo que llama al paciente de 2 centímetros. Tal vez el médico tal palpa uno de un centímetro, pero la mamografía puede ver lesiones hasta de 3 milímetros. La Organización Mundial de la Salud estableció a octubre como el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, a fin de concientizar a la población para que se autoevalúe o acuda al médico sin esperar mucho tiempo cuando sospecha de un posible tumor en la mama. Pacientes yaracuyanas que libraron la batalla contra esta terrible enfermedad, instan a la población a que no se confíe y a que se haga el autoexamen. En este mes Rosa invito a todas las mujeres a tocarse para prevenir esta terrible enfermedad. Yo fui diagnosticada el año pasado, ya estoy operada, ya tengo mis radios, gracias a Dios me siento bien sana, pero eso no quiere decir de que me voy a abandonar. Ahora es cuando más tengo que estar encima de esta peligrosa enfermedad. Hay que estar pendiente para que no lleguemos a este extremo a lo que hemos llegado hoy en día, porque esta enfermedad es costosa y no tenemos ayuda de nadie. Simplemente yo, donde estoy, gracias a una sobrina que tengo en Chile. En Yaracuy se realiza un despistaje de cáncer de mama en el Hospital Central de San Felipe. Médicos ya contabilizan tres pacientes, dos mujeres y un hombre con irregularidades en la mama, por lo que recomiendan a toda la población y a quienes tienen factores de riesgo a que no se descuiden y asistan periódicamente a una consulta especializada. Si la paciente tiene factores de riesgo, tiene sus familiares, es decir, como te dije, la abuela materna con cáncer de mama, ya esa paciente en la época de desarrollarse, tener su primera menstruación, debe acudir a una evaluación. De no ser así, no tener ningún factor de riesgo, ni la obesidad, ni el alcohol, ni fumar, ni la terapia hormonal, ya a los 25 años es lo ideal que acude a un médico y se haga un ecomamario. Durante esta semana se realizarán diversas actividades en el Hospital Central de San Felipe, incluyendo jornadas quirúrgicas a pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y con tumores benignos. La jornada cerrará el sábado con una caminata en el Área Recreacional Leonor Bernabó. Todos pueden asistir.